Los cordobeses seguimos construyendo puentes que unen. Juan Schiaretti supervisó los trabajos finales en el puente sobre calle 25 de Mayo que permitirá conectar de manera más fluida a Barrio General Paz con el centro de la ciudad y que forma parte de los 63 nuevos puentes de nuestra provincia. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.